O sea, mi situación preocupante es que la enfermedad de mi esposa, el 25 de febrero, pues, ella sufrió una hepatitis y me interné en un hospital regional en Cuenca. Entonces, desde ahí vino gastos y gastos y gastos, me dieron la alta ellos mismos ya. Entonces, a veces que no había mejoría, yo le interné en la clínica santinés, entonces de ahí hubo muchos gastos, pero gracias a Dios, yo le pagué a la comunidad de Leocapa y Parcus Pamba me ayudaron haciendo un bingo, pero de los quienes no cubrió los gastos, claro, los gastos de medicamentos, sí, pero hay muchos gastos que hubo aparte, entonces no se cubrió, aquí yo me siento endeudado de dos mil dólares. Entonces, mi situación es que yo, claro, aquí en el campo se trabaja y lo que quiera, pero lo que me preocupa es la deuda. Soy pobre, pero cumplir con las deudas, cumplir con las palabras que se debe. ¿Usted tiene niños estudiando también? Sí, tengo dos, están en la escuela 27 y la otra está en el colegio de Alejandro. ¿Usted tiene el inconveniente de que donde actualmente está viviendo ya le están pidiendo la casa? La señora dijo que ya no me... o sea, definitivamente no dijo que salga, pero ya dijo que ya va a venir a sus familias y va a decir que ya mejor desocupo, entonces yo para eso, evitar ese problema, entonces, como ya aquí mismo vivía, entonces, trato de venir acá mismo. El venir a vivir acá implica otra situación, otro problema. ¿Usted tiene niños estudiando también? Sí, tengo dos, están en la escuela 27 y la otra está en el colegio de Alejandro. ¿Va a tocar viajar? Conversé con el Consejo Cantonal de Girón, gracias a Dios, como siempre soy conocido ahí, ellos me echaron una mano mucho más antes. En el tiempo del exalcalde, pues, cómo no agradecer al señor, al doctor Ruiz, porque también sufrió, sufrió yo el alcoholismo, gracias a él, mi intestino en hogares caídos, y gracias a Dios, estoy cuatro años, dos meses que no he consumido, entonces, ellos siempre, desde ahí han estado atrás de mí, y, entonces, ellos me hicieron darse, hablar con el bus que es el CEDIS, de las personas con discapacidad, como también lo soy, también discapacitado yo, entonces, me quisieron ayudar, pero que salgan para acá, se iba a la vía nueva, para de ahí, saldar a mis hijos a la escuela. ¿No hay vehículos que presten el servicio? O sea, servicio público, hablemos, no. Todos de aquí tienen casos, van llenos, y ya no quieren llevar, o sea, ya si llevan en el cajón, en la paila, ya le joden la policía, entonces, de esa manera, ya no quieren llevar. Entonces, lo que yo he hecho, es pagar casero, para que vayan, y ya la vuelta van caminando. ¿Cuánto cuesta una carrera de vehículos de aquí? Cuatro dólares. ¿Sería ocho, ida y vuelta? Claro, ocho, ida y vuelta. Es duro para mí, porque yo gano diez dólares, por mi discapacidad, yo no puedo trabajar. ¿Ya puedes trabajar? Y ya no la no.